Saludos amigos como están antes de comenzar con el vídeo quiero recomendarles mi canal secundario llamado Super Misterios En Super Misterios vas a poder encontrar más de 42 vídeos diferentes a los de este canal totalmente exclusivos Te recomiendo que vayas y te suscribas a Super Misterios porque los vídeos están verdaderamente buenísimos Además suscribirse es totalmente gratis Te dejaré el link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios Recuerda que si decides suscribirte a Super Misterios activa la campana de notificaciones de ese canal para que no te pierdas ningún vídeo nuevo Muchas gracias y ahora si continuamos con el vídeo ¿Recuerdas las películas referentes al monstruo del agonés donde nos mostraban un monstruo de tamaño colosal pero con un gran corazón y no peligroso? Pues nada que ver con eso el monstruo del agonés existe y no es como pensábamos El pasado mes una familia aseguró haber visto a este animal no le tomaron fotos ni vídeos porque aseguran que desapareció muy rápido Se encontraban en un lago de Irlanda cuando de pronto vieron a un ser gigantesco nadando en el lago Ellos también se encontraban nadando adentro del agua aseguran que era un monstruo de aproximadamente 8 metros de largo Mucho menos grande a lo mostrado en las películas pero estos testigos aseguran que el animal provocó que el agua se pusiera ardiendo Por lo que la familia salió rápidamente y ellos resultaron con quemaduras graves En una conversación que se tuvo con un experto en criaturas mitológicas dijo que el animal muy probablemente es un ser muy inteligente Por eso no lo han podido atrapar además de que contaría con algunos poderes psíquicos como el de calentar el agua para dañar a los intrusos que considera que invaden su territorio Además de esto hay otros rumores que no están confirmados en los que se dice que también tendría poderes para hacerse invisible o camuflarse Y de esta manera no ser detectado en el mar ya que viaja por todos los océanos del mundo incluyendo las playas De antemano es lamentable que no haya evidencia para comprobar que esto fue real Pero esta información estaría revelando más datos interesantes sobre el monstruo de Lagonés Pero déjame en la caja de comentarios tu opinión ¿Te imaginabas de esta manera al monstruo de Lagonés? Pues parece que es menos grande pero si más poderoso e inteligente Algunos dicen que es el Godzilla de la vida real ¿Tú qué opinas? Te leo en los comentarios Recuerda que tu opinión es muy importante para mí ¿Tú qué opinas? Te leo en los comentarios